México cuenta con todo lo necesario para consolidarse como una potencia turística a nivel mundial. Privilegiada ubicación geográfica, territorio nacional extenso y diverso, inigualables bellezas naturales, creciente conectividad y un vasto patrimonio cultural e histórico. México es el segundo destino de América que más turistas recibe. Además, es el único país latinoamericano dentro de las 25 naciones más visitadas en el mundo. Ante esto, el gobierno de México trabaja arduamente para atraer más turistas a las regiones del país con el proyecto del Tren Maya en el sureste. Millones de turistas llegarán a esa zona para conocer el sureste de México en todo su esplendor. Recientemente, el gobierno de Quintana Roo anunció que el buque conocido como ícono de los mares, considerado el crucero más grande del mundo, llegará a costas mexicanas durante su lanzamiento programado a principios del año 2024. Así lo informó el gobierno de Quintana Roo. Esta incorporación fue revelada durante una reunión de trabajo entre las autoridades estatales de Quintana Roo y la compañía Rial Caribe Internacional. La naviera, representada por Michel Bailey, presidente, y junto con el secretario de Turismo del Estado, Bernardo Cueto, y el director general de Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, confirmaron que Cozumel y Costa Maya de Mahahual serán los puertos de atraque de este imponente buque de 365 metros de largo y un peso aproximado de 250.800 toneladas. El hotel flotante tiene capacidad para más de 5.600 personas y cuenta con 19 pisos, más de 40 bares y restaurantes, así como 28 opciones de hospedaje dividido en 5 vecindarios. El secretario de Turismo del Estado de Quintana Roo señaló que las salidas del buque, el ícono de los mares, partirá desde el puerto de Miami, Florida, y los itinerarios variarán según la fecha elegida por los pasajeros. Durante el viaje, los cruceristas tendrán la oportunidad de visitar las Islas Caribeñas, Islas Vírgenes de Estados Unidos y Ruatán, en el país de Honduras. Asimismo, podrán disfrutar de las hermosas playas mexicanas de Cozumel y Puerto Costa Maya en Mahahual, donde se enfatiza la conservación de la naturaleza y el medio ambiente. Este gigante buque, ícono de los mares, utiliza tecnología de punta, con combustible propulsada por gas natural licuado, así como otras características de energía alternativa, como celdas de combustible para producir electricidad y agua dulce. El barco que se espera es el mayor crucero del mundo, terminó su construcción en un astillero finlandés y realizó su primera incursión en aguas abiertas, para realizar pruebas de mar antes de su entrega prevista para octubre de este año. Cuando zarpe de las aguas del Caribe, en enero del año 2024, tendrá capacidad para 5.610 pasajeros y 2.350 tripulantes. La pieza de resistencia del barco será el mayor parque acuático del mundo en el mar, bautizado con el nombre de categoría 6. Contará con 6 toboganes que batirán récords, pero los huéspedes que deseen una experiencia más tranquila, también podrán relajarse con las 7 piscinas y 9 bañeras de hidromasaje a bordo. La compañía Real Caribe Internacional presenta el buque ícono de los mares como el punto máximo de la evolución de la línea de los cruceros, con la tecnología más avanzada y aprovechando los 50 años de experiencia de la compañía. Lo estamos posicionando como lo último en vacaciones familiares y cuando uno da un paso atrás y observa toda la energía y el tiempo que se ha invertido en la creación de este barco es verdaderamente alucinante, fue lo que dijo el director de la compañía. El buque ícono de los mares completó su primera serie de pruebas de mar el 22 de junio, según un comunicado de la compañía. El buque ícono de los mares recorrió cientos de kilómetros, en los que se comprobaron los motores principales, el casco, los sistemas de frenos, la dirección, el ruido y los niveles de vibración. Fue lo que anunció el comunicado. Todo se hizo a tiempo según lo previsto en el programa, a pesar de que su salida se retrasó debido a las condiciones del viento. El barco promete más de 40 formas de cenar, beber y entretenerse, muchas de ellas incluidas en la tarifa del crucero. Con 20 cubiertas y 8 zonas por explorar, la idea es atender a todo tipo de vacacionistas, desde zonas dedicadas a familias jóvenes hasta espacios solos para adultos, como el primer bar de pianos a dueto de Real Caribe Internacional. Hay 28 tipos de alojamientos diferentes, con más categorías para familias, más distribuciones con vistas al océano y más espacio para viajeros en grupo. La naviera dice que es el periodo más largo que ha dedicado a diseñar la base perfecta. El buque, icono de los mares, es también el primer barco de la compañía propulsado por gas natural licuado y tecnología de pilas de combustible como parte de la apuesta de la compañía por un futuro en energías limpias. Este será el gigante barco más grande del mundo que visitará México, en específico en el estado de Quintana Roo, en enero del 2024. Y con esto se abren las puertas para conocer la ruta del Tren Maya, que ya estará operando en el sureste mexicano. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!